En una discoteca clandestina en el Cerro Fortaleza del Distrito de Chilca se hallaron a 60 menores de edad, algunos en aparente estado de ebriedad. La Junta Vecinal de este sector hizo el llamado a serenos del distrito, este fin de semana al percatarse de la presencia de una numerosa cantidad de menores que se encontraban en una vivienda que continuamente realiza fiestas. Los agentes encontraron a los menores en aparente estado de ebriedad y licores de dudosa procedencia, por lo que de inmediato se comunicó a la comisaría de Chilca. Al ver que la policía no llegaba, los vecinos del sector procedieron a retirarlos, no sin antes castigarlos con látigos, según manifestaron para que no vuelvan al lugar y perturben la tranquilidad de los mismos. A solicitud de los vecinos se retuvieron los muebles que se encontraban al interior del local. Dos parlantes, cinco botellas de licor, seis piscos, dos luces psicodélicas, una cómoda de madera mediana, dos exhibidores de plástico, seis jarras de plástico, entre otros, trasladados a la dependencia del serenazgo. Que les proporcione silbatos y varas. Por favor. Si estoy viendo, ¿entienden? Por favor. Por eso ahorita están grabando ahí, vamos a hacerle de conocimiento a nuestra jefatura, que coordine con el señor Juan, ¿para qué? Para que les proporcione sus varas y sus silbatos. La Policía Nacional del Perú detuvo al dueño del equipo de sonido, mientras que los menores fueron trasladados a la división de familia a la espera de sus padres. ¡Gracias!